Váyanse, porque yo soy todo el cabrón. Órale pues, quiero ver. Que vengan de Vegado, que a Manolo, o al gobernador, los mando a Chiborgua, y como lejos a Chimalacatlán, chavos. ¿Le cogen cosas, chavos? ¿Le cogen cosas, chavos? Toda la mañana engañando a pendejos. Sin ganas tomarle bola de guango. Yo soy tejapente injusticia, ranchero, pobre y humilde. Cuando música de estas pendejas, me llevo 50 mil pesos, me los gasto, chingados. Hasta las 6 de la mañana, salgo y pura botella y marearse, no chingaderas. Órale, a chingar a tu madre guango. Y venga a quien venga. Y viene el Manolo, lo mando también a Chihuahua. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?